se me puse un chupo no no no, no no, no no no, me voy a dar me mía otra eco si me dejó lo que teo hipo, que rama no, ya, ya, que hablas, que haga un noble teo a ver tu te roja otra eco, hipo no, que haga yo un noble teo hasta un noble teo ya, yo soy un hipo los ritmos 1,2 ¿Estás a la dieta o no? ¿Estás a la dieta o no? ¿Estás a la dieta o no? ¿Parte más? ¿Los tres o no? No, yo dos. A morir, vos. Al final del video va a estar a la cinta. No voy a dejar nada, vos. No voy a dejar nada, vos. ¿Puérate? ¿Puérate que saca la cinta o no? Seguimos con las de borracho. No, no. Por favor, mi amigo. ¿Está seco? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Corneta, corneta. Marco, corneta abajo. No puedo, he perdido tres. Yo tengo que ser cornetiano. He perdido tres líneas. No, Marco. ¡Coda mierda, güey! Mira, voy a ver el ibu. Estoy con mi ibu. Esto siempre ha sido un bañoso. Un bañoso. No, puta, mi pie. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. No, ese era leano, pero yo un putito así, esa, y... No, 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 no. Con lo hace. Mira. ¿Te escagaba, Limo? ¿Se caga o Limo? Tamo, te vendía diciendo!! Abresоля y lass最sen实as. Saludos! Como ese ya no va más Se hacía la mierda Qué asco Las palabras Es una cagada tomar cerveza La odio ahora ¿Por qué? Porque ha chocado pinga toda la noche Ay, ay, ay